No hay dudas que Daniela Álvarez y Daniel Arenas se han convertido en una de las parejas más queridas en todo el mundo de la farándula. La forma como demuestran su amor en las redes sociales es lo que hace que esta pareja sea mirada por todos. Y es que hace un poco más de un año, Daniela tuvo que pasar uno de los momentos más difíciles en toda su vida, esto al sufrir la amputación de una de sus piernas. Sin embargo, esta ha demostrado ser una mujer fuerte y ha servido de ejemplo para muchos. A pesar de las dificultades, Daniela cedió una nueva oportunidad en el amor al lado del actor Daniel Arenas, quien se ha encargado de estar allí cuando esta más lo ha necesitado, y con el que Daniela ha dicho que quiere conformar una familia, que para ella es su sueño más anhelado. ¿Te gustaría niño o niña? ¿Te gustaría una niña? ¿Qué te gustaría? Yo siempre he pensado que yo quiero gemelos y que sea en la misma barrilla un hombre y una mujer. Mejor dicho, yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla el milagro. Yo sé que sí. Por fin ese sueño se está cumpliendo, los rumores de un posible embarazo empezaron a tomar fuerza cuando la barranquillera asistió a un evento para promocionar su línea de pijamas, pero lo que llamó la atención fue su abdomen pronunciado. Aunque la exreina lució un vestido suelto para despistar y esconder su pancita, muchos aseguran que la colombiana ya está esperando su primer bebé junto al actor y solo es cuestión de días para que la pareja confirme todo. Pero esta no sería la única buena noticia que rodea a esta pareja, pues al parecer estos ya se casaron, la misma Daniela lo confirmó al mostrar su anillo de boda. La pareja está cumpliendo sus sueños, además estos ya disfrutaron de su luna de miel, pues a pocos días de que Daniela mostrara su argolla de compromiso, se les vio juntos en un largo recorrido por varias ciudades de Europa. Cabe resaltar que antes de que Daniela iniciara su relación con Daniel Arenas, esta sostuvo una relación con el actor Lennar Bandera, quien la acompañó en su proceso de recuperación, cuando a esta la amputaron una de sus extremidades. No hay dudas que la noticia de un nuevo miembro para esta hermosa pareja, de seguro fortalecerá más su relación.